Muchas gracias Chavo Ruco. Oye, vamos con Fernando del Solar y sus exmujeres que van a estar en pleito, ¿no? Sí. Resulta que pues ya salió toda la información de esta demanda, de esto que está sucediendo. A ver, hay muchas cosas que tenemos que entender, que ya las aclararon y que las tenemos que contar porque hemos dado un seguimiento a esta mala relación, ¿no? Que existe entre Ingrid Coronado y hoy la viuda de Fer del Solar, Ana Ferro, ¿no? Primero, Fernando del Solar fue quien demandó, la única demanda que hay es la que Fernando interpuso contra Ingrid, ¿ok? Esto es importante. ¿La que interpuso hace muchos años? 2016, seis años, que fue la demanda de divorcio. Sí se divorciaron porque él se volvió a casar, pero no cerraron todo lo que eran las propiedades a manos de quien iban, porque como él pedía pensión alimenticia, él pedía el 30% de la manutención de los ingresos de Ingrid. Sí. Él pedía que Ingrid hiciera cargo de toda la manutención, todos los gastos médicos de sus hijos, ¿ok? O sea, él no iba a dar nada, al contrario, a él le tenía que dar dinero Ingrid. Ya. Es la única demanda que existe. Ingrid nunca lo demandó. Y él nunca retiró esa demanda. Nunca la retiró y nunca se solucionó. Ok. Como fue pasando el tiempo, ya saben que las demandas, la de Pepillo y Florio duró como cuatro o cinco años, más o menos, ¿no? Sí, y no sé si ya se resolvió, nunca nos dijeron si ya le pagó, ¿no? Pero, ¿quién ganó esa demanda? Bueno, ese es otro boleto. Este, Flor. Flor le ganó. Flor ganó. Ah, ok. Y no se ha dicho si ya le pagó Pepillo. O sea, igual esta demanda duró tantos años que entonces el mes de junio recibieron la notificación. No es que haya demandado a la esposa de Fer. Nunca la demanda. Ingrid no ha demandado a nadie. Lo que pasó es que la juez del caso les dijo, ok, este caso todavía no se cierra y necesito una evaluación económica porque él está pidiendo quedarse con la casa de Cuernavaca porque él está pidiendo quedarse con otro departamento, ¿no? Entonces, tenían que evaluarlos para saber si efectivamente Fernando necesitaba eso. No es que se le haya demandado. Y coincidió con unos días antes de su fallecimiento, ¿no? Y entonces... Claro, pero se venía arrastrando hace seis años. Y entonces, ¿quién fue el que volteó o la que volteó todos los datos y dijo que le había demandado? A ver, aquí lo que sucede, y aquí tenemos que decir las cosas porque aquí somos claros, concisos, directos y ni modo. Exacto. Esta mujer quiso manipular a la opinión pública aprovechándose de que la gente ya trae de encargo a Ingrid Coronado. Y de que se acababa de morir Fer, ¿no? Entonces... Exacto. Lo quiso victimizar diciendo que ella lo había demandado. Y ella se quiso victimizar diciendo, es que a mí nunca nadie me había demandado. A ti no te demandó nadie. Ni te han demandado. Esta mujer no está demandada por nadie, por Ingrid ni por nadie. Esta mujer tenía que dar el reporte socioeconómico porque está casado con Fernando, que Fernando demandó a Ingrid. Era un trámite, pues, de que venía de una demanda del pasado, digamos. Pero qué viva, la neta, qué viva, Ana, ¿eh? De ir a Lola y de ir a manchar la imagen de Ingrid Coronado e ir a manipular todo, ¿no? Porque esto que les estamos diciendo, ya hay pruebas, ¿eh? Hay documentos. Esto no se está diciendo nada más porque sí. Se presentaron documentos por parte de Ingrid diciendo, yo nunca he demandado a Fernando, nunca he demandado a esta mujer. O sea, eso es mentira. Estamos en un proceso que nunca se cerró desde el 2016. Pero un proceso que además la desventaja era para Ingrid, porque a la que estaban dejando en la calle prácticamente era Ingrid. El que había demandado era él, ¿no? No solo se tenía que hacer cargo de sus hijos por orden de la ley. Se tenía que hacer cargo de la manutención también de Fernando, ¿no? Entonces, aquí la cosa es mucho más delicada, mucho más grave. Y a mí lo que me parece es que esta manipulación de ir a una revista y decirles, me demandaron y pobrecito, y por eso tal vez se murió porque en el último mes. De la pena, ¿no? Exacto. Cuando ella sabe la verdad. Ella sabe que esa demanda es del 2016. Pero mira, pues todo se sabe. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que poner las cosas bien claro, ¿no? Dicen, yo le creo a Ana Ferro. Pues no le creas, Víctor Hugo. Hay pruebas. Entiende que hay pruebas, ¿no? Hay documentos que avalan lo que les estamos diciendo. Los medios lo tenemos que aclarar. Ingrid Coronado no demandó nunca a Fernando del Solar, ni a su viuda. El proceso lleva abierto seis años, ¿vale? Así de simple. Ahí está. Pues sí, para que lo entiendan bien, ¿no? Para que lo entiendan bien por Ingrid, que ahora sí habló, se puso al piso a Ana Ferro, dice Duña Román. Es que está bien, Ingrid, tenía que hablar, tenía que defenderse y tenía que pedirle el derecho de réplica. Se lo está pidiendo a Lola. La próxima revista de Lola tiene que salir Ingrid Coronado a hablar, porque les pidió el derecho de réplica públicamente. A Lola, claro que le conviene. Lo tienen que hacer, porque además yo digo, ¿por qué a Ana Ferro de la nada la publicas en la portada de Lola? Porque fue a hablar mal de Ingrid Coronado, de cuando acá el Lola se volvió la TV Notas 2. El lavadero, ¿no? Sí. Efraín González, gracias por tus estrellitas, igual que Alex Basaldúa nos mandó 75 estrellitas. Mercy Ram también nos mandó estrellitas. Muchas gracias, mi Mercy. Saluditos, princesa Susi, cálmate, por favor. ¿Qué hizo la princesa ahora? ¿Qué hizo la princesa? ¿Qué hiciste, princesa? A ver, yo quiero saber qué hizo princesa Susi. Ay, Dios mío, ya se descontroló allá en el chat.